En el municipio de Cantel, a 10 kilómetros de Quetzaltenango, las cámaras de primera línea realizaron este recorrido para dar a conocer la historia y las condiciones en las que viven dos hermanos de avanzada edad. En el sector conocido como Pila Antigua de la población de Cantel, se ubica esta casa humilde y sencilla, donde habitan don Adán y doña Vicenta, ambos de avanzada edad y con discapacidad. Estos hermanos, sin nadie que nos apoye, ya que esta casa es alquilada por esta familia desde hace varios años. Ya hace mucho tiempo, sí, pero no conoce de qué años nos pasamos aquí. Mi hermano lo coce, la tola, el café y hace la comida o torteando o ponen como se llaman, ollas para tamal. Con mucha dificultad, día a día, estas personas buscan cómo reunir centavo a centavo para comprar lo necesario, pues los años no pasan en vano, 70 años. Imagínese lo que tiene que hacer, tirar basura de las casas de este municipio y oiga usted el valor de este trabajo. La gente me dijo que tirar nuestra basura, yo los pago, le dijo. Y cuando regresé, me dieron el dos quetzales y poco a poco comprarme candelas para el lugar de luces, porque nosotros no tenemos luces, sí, y comprar azúcar, o comprar cosas, lo que nosotros necesitamos. Antes, sí, yo trabajo, pero desde ahora yo no aguanto, por el consiam, la presión del corazón, no aguanto de subirla, subido. Cada vez me siento en el camino y ya no puedo andar. El lado izquierdo está impedido, mi mano y mi pie están enfermos desde, ¿sabes? Estoy chiquito cuando encuentro, ¿cómo se llama? La enfermedad. Una vez durmió y no puede andar más, quiero que quite la enfermedad de mi cuerpo para calmar un poquito, para que me sane un poquito, ¿sí? ¿Usted quisiera seguir viviendo más años? Ah, si Dios me ofrece la vida, entonces, estoy, quiero y ofrece, estoy viviendo. Y si Dios me recoge, pues, viene la enfermedad sobre mí, yo voy. A pesar de las dificultades de vida y el estado en el que se encuentran, la necesidad de alimentos para llevarse a la boca diariamente no ha sido obstáculo para que estas dos personas de la tercera edad puedan creer en Dios y esperar su bendición. Y escuche usted estas palabras. Vamos a pedir nuestra bendición de Él, el que viva en los cielos, el que Dios está sobre nosotros. Y nos adorriamos delante de la imagen de los santos o de la Virgen para pedir nuestra bendición para nuestro, lo que nosotros necesitamos. Gracias a Dios, sí, intento, gracias a Dios que nos, que nos preste la vida, que nos dio su bendición. Y voy a agradecer a Dios, adorriando, pidiendo a Dios su bendición, para que ella me bendice, para que estoy vivo. Y es que no solo don Adán sufre de enfermedad, sino también doña Vicenta, que con mucha dificultad se logra comunicar con el único ser que tiene a su lado, su hermano. Saber, tal vez cayó, o la enfermedad de otras cosas que, como decíamos, encuentra a Él, ya no oí. Voy a hablar con ella, pero nada más algo, un poco enseño, un poco. Y oíste, me dijo. Y es que ella como, bravo un poco, me regaña a mí. En estas fechas de fin de año, cuando todas las familias están reunidas en su hogar para celebrar el nacimiento de Jesús y celebrarlo a lo grande, esta familia únicamente cuenta con dos panes para celebrar este acontecimiento. Don Adán comenta que quisiera para esta Navidad. Necesito un apoyo por esta Navidad. Me regalen ropa, comida y cama. Azúcar, sal y frijol, maíz. No es lo que necesitamos. Necesito ropa, camisas, chaquetas, pantalón, la señora, el vigil o corte. O como se llama, el que, sí. Las necesidades de esta familia son grandes, un hogar digno de vivir, alimentación, ropa y cama donde puedan descansar. Es por eso que este 15 de diciembre, Cable de X los invita a que puedan participar con nosotros trayendo víveres, ropa, juguetes para todas aquellas personas que lo necesitan. Como el caso de los hermanos Cuyuch Colop. Tengo a ustedes feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Espero el apoyo de ustedes para que estén contentos de la Navidad. Los esperamos para que puedan ser partícipes de Corazón de X. Corazón de X.